Mi nombre es Arai Caballeros y nosotros les vamos a hablar sobre impresoras 3D. Es un tema muy muy bonito, muy muy sencillo. Para empezar, y esto es algo que yo me pregunté hace mucho tiempo, ¿qué es una impresora en 3D? Bueno, una impresora en 3D es un aparato que se puede conectar ya sea a una computadora o a cualquier otro dispositivo que pueda aplicar el software y que pueda, pues, llevarte de lo digital a lo físico. Es algo muy muy sencillo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las impresoras por su tipo de material. Muy pocos saben, o a lo mejor algunos saben, sobre la existencia de lo que son las bioimpresoras. Las bioimpresoras, su función principal es crear lo que son desde tejidos hasta huesos u órganos. Y bueno, esto es sencillo de explicar. Se las voy a explicar en 3 pasos. Lo primero que se requiere para realizar una impresión de este tipo son células de tejidos vivos. Después necesitamos un material que sea plástico de tipo biodegradable. Por ejemplo, el PCL. El PCL es un… Bueno, este plástico lo que hace es que es resistente a los choques, por ejemplo, los golpes que luego tenemos en las rodillas, o en los brazos, la cara, es muy resistente a ese tipo de golpes. Y lo que va a hacer es que principalmente le va a dar forma a ese tejido, o sea, lo que queremos imprimir. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir una oreja, este plástico le va a dar forma a esa oreja. Después tenemos lo que son los hidrogeles. Este plástico se va a mezclar con un hidrogel, lo que va a hacer que sostenga esas células. Entonces, una vez que tenemos estas dos cosas mezcladas, lo van a sumergir en una tinta con base acuática, que es lo que estamos viendo en la imagen de la esquina superior izquierda. Se sumerge en esa tinta y lo que hace es como reforzar lo que ya se imprimió y cuida la salud de esas células. Entonces, una vez que cuida la salud, fomenta que estas vayan creciendo y pues curiosamente van creando lo que son tubos como de corrientes sanguíneas para que sean compatibles con lo que son los seres vivos. De este lado tenemos una imagen en donde, bueno, tenemos varias células vivas y así es como se van imprimiendo, van imprimiendo varias capas, capas, capas de células de tejido vivo. Bueno, las bioimpresoras, como les había dicho, ocupan un material que es este plástico biodegradable. Este plástico biodegradable también tiene la capacidad de mezclarse con otros materiales, como por ejemplo los almidones. Los almidones son biopolímeros. Uno de sus usos es también, por ejemplo, para las prótesis de las, no sé, una pierna, una mano, un dedo. No podemos poner un plástico que sea tóxico. Entonces, este tipo de materiales están hechos con cosas naturales. Por ejemplo, lo que está en la papa o lo que está en el maíz. De hecho, la impresora que está allá utiliza un material polimérico que está hecho a base de fibra de maíz. Bueno, yo les voy a explicar sobre impresoras de alimentos. Hasta hace poco había solamente impresoras que eran con el único fin de hacer prototipado, como esa. Pero empezaron a desarrollar más y más y más. Entonces, llegaron a un punto en el que dijeron, bueno, vamos a diseñar algo que sea eficiente para la vida cotidiana. Entonces, nacen las impresoras 3D de alimentos que, bueno, pues minimizan el tiempo de cocción o eficientan y hacen práctica la gastronomía. Porque, pues, bueno, nosotros no nos tenemos que quemar la cabeza. Solamente ponemos chocolate y imprime chocolate. O queremos imprimir carne y imprime carne. Lo que ustedes quieran y lo que esté al alcance de la impresora por hacer. Con estas impresoras es muy, muy poca la pérdida que hay de comida. Entonces, pues, de cierta forma ayudan a que no haya tanto desperdicio, no haya, pues, por así decirlo, contaminación y otras cosas. Bueno, también un dato que teníamos para este tipo de impresoras es que la NASA quería implementarlas. De manera que en los cartuchos, o sea, como usamos en una impresora normal, ponían alimentos, pero en polvo. Lo que hacía que estos duraran casi 30 años. Entonces, esto les facilitaba mucho que los alimentos se conservaran para que, pues, en un futuro, o sea, si deseaban ingerirlos, no les hiciera daño o alguna… Otra cosa que les tengo que decir es que, bueno, estas cosas son muy, muy prácticas porque no solamente, este, pues, te ponen bonita la comida, también te la preparan, o sea, cocinan muy bien, hacen cosas muy, muy interesantes. Bueno, estas impresoras son de resina. Él es el padre de las impresoras en 3D. Él, en 1983, pues, tenía una problemática que era, él trabajaba en una empresa en la que tenían que hacer moldes para piezas. Entonces, lo que él dice es, bueno, primero tenemos que hacer moldes, luego tenemos que estar maquinando y maquinando hasta que quede bien, estarlo cambiando y haciendo otras cosas. Entonces, él llega a la conclusión de que es más sencillo hacer piezas. En 1983, él, a su esposa, por ahí de una noche, le regala una copa de plástico negro impresa en 3D. Esa impresora en particular de resina funciona de manera líquida, la que está ahí funciona con un carrete de plástico, pero esta es, pues sí, como lo acabo de decir, con un líquido. En la parte de abajo tiene una bandeja en la cual se vierte el líquido y la plancha va bajando poco a poquito y por rayos de luz ultravioleta se va solidificando el material. Y pues quedan impresiones muchísimo mejores, con una mejor calidad, no muy resistentes. Pero, pues, estas impresoras se han ganado un lugar muy importante y muy respetable para, pues ya sea, no sé, programas o cosas que están modeladas en tercera dimensión. Por ahí me llegó un rumor de que las ocupan para Game of Thrones y cosas de esas, imprimen cositas chiquitas y con diseño y diseño y diseño llegan a lo que vemos. Sí, bueno, este tipo de impresión se le conoce como estereolitografía. Y, bueno, como bien decía, este, funciona con resina y esta resina es sensible a la luz, lo que es la luz ultravioleta, así es como funciona. Va quemando, bueno, no va quemando, va sellando lo que es la impresión y entonces, este, si se dan cuenta, esa plancha, digamos que la impresión sale como al revés. Porque va como absorbiendo la resina por la parte de abajo, quita el exceso y lo que hace la luz ultravioleta es que solo se ve la luz en las partes en donde va a ser impresa la figura. Bueno, la D-Shape fue como un extra, ¿no? Algo muy… fue lo que encontramos de interesante porque, bueno, todos pensamos que a lo mejor y las impresoras 3D solo sirven para cosas pequeñas, ¿no? Esta impresora también tiene como objetivo economizar lo que es el material que usamos para las casas. Este tipo de material que usan es algo parecido a lo que es el cemento y está hecho con arena de mar y agua, me parece. Son unas impresoras de tamaño gigante y lo que hacen son, pues, construcciones a gran escala, desde esculturas hasta… bueno, esto… hasta casas o edificios. Este tipo de construcción se está dando más en lo que es China y Japón y… pues ya saben dónde siempre llegan primero que nosotros. Y bueno, como ustedes vieron, no estamos muy bien organizados, entonces vamos a explicar las de filamento, que es como esa de allá. Ahí es donde está toda la magia. De hecho, al final les vamos a hacer algunas preguntas y, bueno, se pueden ganar un llaverito, ustedes pueden preguntar lo que quieran. Ok, ¿cómo funcionan? Funcionan con un extrusor. El extrusor es una pieza que calienta el plástico a una temperatura más o menos de entre 210 y 220 grados. Depende del material. Hay materiales que son de 215 grados, 217 y, bueno, son muy, muy buenos. Este tipo de impresoras funcionan, como saben, como todo tipo de impresión en 3D, con tres ejes, el X, el Y y el Z. Entonces, primero lo que hacen es como en los dibujos, ¿no? Primero hacen algo en 2D, que es el eje X y el XY y esto nos da como resultado lo que es el eje Z. Cuando él me explicaba recién lo de las impresoras, me decía que eso era como un jamón. Cuando tú tienes tu diseño, esto es como un jamón completo. Entonces, la máquina sabe que tiene un jamón entero, pero no te lo puede dar todo entero a la primera. Entonces, lo que va a hacer es que lo va a partir en varias rebanadas y todas esas capas de jamón van a ser el jamón entero que tú le diste en el diseño a tu computadora. Y finalmente tienes, pues, tu impresión en tercera dimensión. Ok, bueno, aquí, como no quisimos confundirlos tanto, los materiales más usados son PLA y ABS. Vaya, si quieren yo se los puedo explicar, el PLA es poliácido láctico y el ABS es acrilonitrilo, butadieno, estireno. Ninguno de estos dos materiales son tóxicos, porque uno lo ocupan para hacer prótesis, que es, vaya, ha cambiado mucho, ha revolucionado mucho la medicina y cosas como esas. Y el ABS es el que ocupan para los legos, entonces no es tóxico, porque un niño puede agarrar, puede morderlo, puede jugar con él y estar con él en contacto y no es tóxico, tampoco si lo ingieren. Bueno, esta es una pregunta que yo me hice hace, pues, no mucho tiempo, que es, ¿una impresora tiene límites? Bueno, depende de la persona, lo único que te limita en esta vida es tu imaginación. Si tú necesitas una pieza que es de 40 centímetros por 40 centímetros y tú tienes una impresora que es de 10 centímetros por 10 centímetros, para mí lo más lógico es hacerla modular, o sea, por piezas, irla ensamblando. Lo único que te detiene aquí es tu imaginación y cómo vas a hacer tú las cosas. Y bueno, pues, cualquiera diría que aquí se acaban las cosas, pero no, ahí es a donde comienza lo bonito. Y pues, si gustan, pueden preguntar y al final, pues, ya después de que se acabe de imprimir, si quieren pueden ir a vernos allá a las mesas, estamos como comunidad, somos los palapos, ahí vamos a estar dando las impresiones y, pues, muchas gracias por el tiempo. Si tienen alguna duda, pues, se la contestamos. Gracias. ¿Qué recomendarías para empezar? Digo, ¿armar tu propia impresora 3D o comprar una? ¿Cómo? O sea, para empezar, ¿qué sería mejor? Este, intentar armar tu propia impresora 3D, comprar una hecha… Mira, yo cuando compré esta impresora, lo mismo me preguntaba. En el mercado hay muy, muy buenas que tú puedes ensamblar o que puedes comprar ya ensambladas. Si quieres una que no esté ensamblada, pues, puedes comprar una Prusa i3 o puedes comprar… Me parece que hay otra que es U-Box o una cosa así. La verdad es que no estoy muy bien informado, pero vienen desarmadas. Lo que yo te recomiendo es que compres una ya ensamblada. ¿Por qué? Porque no le tienes que meter mano para calibrarla. O sea, si tú no sabes, pues, puedes llegar a echar a perder el extrusor, que vaya, es con lo que funciona tu impresora. Entonces, son 1,800 a 3,000 pesos de piezas que tú puedes echar a perder. Por esa parte, yo no te diría… yo no te aconsejaría que la compraras. En algunas otras cosas es mejor, porque las que son open source, como la Prusa i3, pues, tú la puedes modificar cambiando el extrusor, poniendo uno de doble cabeza o uno que sea de mejor resolución, piezas de mejor calidad, haciéndolo un poquito más grande, modificando esto, modificando lo otro, por aquí, por allá y dejando, pues, un monstruo de impresora. Bueno, ¿qué tipo de… cuáles son los software que no recomiendan y que recomiendan para el diseño de estas piezas? Bueno, pues, te soy sincero, yo no te puedo decir que no te recomiendo ningún software, porque es a lo que tú te vayas a acoplar. Yo me acoplé muy bien con uno que se llama Solidworks, porque yo lo ocupaba para hacer piezas. Yo empecé haciendo cosas chiquitas, no sé, un carrito, una llanta y al final, pues, acabas haciendo diseños muy, muy grandes, ya sea piezas, no sé, para máquinas, pedazos de robots, etcétera, etcétera, y haciendo muchas cosas. Si tú te refieres a los software que ya vienen con la impresora, ahí sí te puedo decir, yo no te lo aconsejo, porque te pone muchas limitantes. Son muy técnicos, ¿no? Sí, hay muchos que son open source, que tú puedes descargar y puedes modificar, y hay otros que son gratuitos, que te dejan que tú le metas mano y quites estructura, pongas estructura, hagas todo para que tu impresión salga perfectamente bien y no tengas ningún desperdicio de material. ¿Y algún libro, página, video o recomendación para ir aprendiendo el diseño? Te soy sincero, a mí, para mí, mi mejor maestro siempre fue YouTube, YouTube te enseña todo, entonces, estás ahí a un clic, nada más tienes que poner cursos de Solidworks y ya con eso, no necesitas nada más. Que si necesitas calibrar tu impresora, cómo calibrar una 3D mini, clic y ya está. Sí puedes buscar en algunos libros, por ejemplo, esta trae un instructivo, las de open source no traen instructivo, pero ya están en línea. Entonces, pues ahí es solamente cuestión de maña, porque en el internet lo tenemos todo. Ok, gracias. En caso de que yo quisiera animarme y armar mi impresora open source, ¿cuánto dinero más o menos me gastaría? Es otra buena pregunta, depende de lo que tú quieras gastar, porque hay impresoras que puedes conseguir con 10 mil pesos, que es un mínimo, y puedes hacer impresoras que son cosas gigantescas, monstruos, que te llegan a costar millones de dólares. Por ejemplo, hay una impresora muy muy buena, la verdad es que no conozco el nombre, pero imprimieron una casa. Hay otras que las hicieron para imprimir un coche. Entonces, ahí solamente va a depender de cuánto capital tengas. Te estoy sincero, una impresora con lo más mínimo que tú la puedes hacer son como 13 mil pesos, 12 mil pesos. Y hay lugares a donde te dan cursos para que tú la armes, hay lugares a donde te dan cursos para que tú aprendas. Claro, con un costo extra, ¿no? Pero bueno, vas a salir al puro pelo con esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene más preguntas? Te veo muy animado a ti, Gato. A ver. Bueno pues. Pues esto sería todo de nuestra parte. Para las impresiones que estamos haciendo ahorita, si se quieren acercar a verlas, pueden hacerlo. Si nos siguen en Twitter, estamos como comunidad, como arroba palapenses o una cosa así. Y ahí vamos a estar haciendo dinámicas para que se las puedan ganar, chicos. ¿Ok? Y pues nada más. Muchas gracias por asistir. Gracias. 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 Gracias.